Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan Olano, un viejo conocido de la casa que viene de Alcatel, él se va a presentar y nos va a hablar un poco del Mootrack. Hola a todos, hola Felipe, yo soy Juan Olano, soy el Product Manager para Alcatel en Latinoamérica. Ok, Juan, después de usar unos días el Mootrack, que me pareció por cierto muy chévere, tengo algunas dudas, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre la afinidad o la precisión que tenga el dispositivo sobre iOS o sobre Android? Porque me he dado cuenta que es como más preciso sobre Android. No necesariamente, yo creo que es un tema, podría ser un tema de la aplicación, pero en términos de infraestructura, el tracker censa la información ya sea de los satélites o de la posición basada en la red o en los, en las access point wifi que hay en la zona, envía todo a la nube, que es una nube común, todos esos componentes son comunes y la única diferencia es la aplicación en sí. Entonces no debería existir diferencia entre los dos, es más, no sé, si tú lo percibiste puede existir, pero creo que es más un tema de la implementación de los mapas del Google Maps sobre la aplicación, no sé. Ok. Bueno, otra cosa que yo notaba es que a veces en interiores se queda sin señales, ¿eso es común? ¿Cuál es el consejo, por ejemplo, para que la gente establezca la zona segura antes de entrar a interiores o qué hacer? Bien, el tema de la señal, la radiotransmisión siempre tiene sus retos y depende obviamente de la construcción del edificio, el material de construcción, el lugar donde estés y además el tracker por su tamaño a veces lo guardas en sitios donde no puedes recibir muy bien la señal, entonces eventualmente se podría perder, pero en una red normal, de un operador normal con unas frecuencias que puedan penetrar bien las construcciones, debería ser mínima o casi nula las veces que pierda la señal. En cuanto a cómo identificar la posición, que también te afecta, depende cuando estás en ambientes interiores no consigues la señal del satélite, los satélites muchas veces no penetran las paredes y ahí es cuando nosotros cambiamos a identificar la posición con datos de la red del operador celular y con datos de los access points cercanos. En ese caso entonces puede cambiar la forma como ubica y también la precisión de la misma, porque cuando tienes el GPS tienes la mayor precisión cuando pasas a identificación de la localización basado en la separación de las celdas de la operador, aumenta el rango en el que te puede ubicar, entonces todo eso tiene impacto sobre la zona segura, cuando tienes una zona segura muy restringida, bastante pequeña y estás en un ambiente interno donde no recibes las señales del GPS e inmediatamente se switchea a la señal del operador y la distancia para identificar te aumenta, porque depende de la separación de las celdas, normalmente en una ciudad están separadas cada 500 metros, en una ciudad con alta densidad y eso hace que te separes más de la ubicación y te puede generar una alarma. No sé si está muy enredada la explicación. No, no, no. O sea, es algo que claramente pues dado el tema 3G se da mucho, ¿sí? Pasa hasta en las mejores familias. Ahora, una pregunta Juan, ¿yo puedo tener dos zonas seguras activas al tiempo? Sí, puedes tener más de una zona segura activa al tiempo. Sí, yo lo he probado, he activado más de una y después me involucro con las notificaciones, pero sí. O sea, que se puede, se puede, pero llegan muchas notificaciones. Ok. Otra cosa, cuando el dispositivo se queda sin batería, me he dado cuenta que muestra la última localización o es algo que está programado de otra forma. No, es cierto, porque la localización, el tracker lo que hace es cargar todas esas localizaciones a la nube, a nuestra nube, a la nube de Alcatel. Y la aplicación lo que hace es consultar en esa nube y traerle información. Entonces, la última localización es el último registro que tiene en la nube. Ok. Juan, no sé si fue algo que yo no encontré, pero está la opción, por eso quiero saber. ¿Es posible, por ejemplo, hacer que el dispositivo suene? Como pasa con muchas señoras que se les pierde las llaves o el carro en algún sitio, ¿va a ser que suene? No, desafortunadamente no. Ok. Bueno, y la última pregunta, pero no menos importante, es ¿qué hacer cuando se desenganchan? Hace unos días me pasó que lo prendía y me daba batería y, pues por así decirlo, señal, pero no satélite. Y lo apagaba y nada, hasta que de buenas a primeras volvió a coger. El satélite a veces es caprichoso porque depende de las condiciones del clima, de la nubosidad. Ese tipo de condiciones te afecta en cómo engancha el satélite. Entonces, no debería suceder cuando lo tienes conectado, o sea, con batería todo el tiempo, él sigue enganchado y no debería tener problema. A veces, igual que en los celulares, se tarda un poco en enganchar. Ok. Y en ese mismo orden de ideas, Juan, ¿cómo sé yo cuando se me acabaron los datos o cuando definitivamente el tracker está fallando? Esa es una buena pregunta y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta para futuras versiones porque como el equipo no tiene pantalla ni ninguna interacción con el usuario, no hay forma de saber si te llegó un SMS de tu operador diciendo que ya no tiene saldo. Ok. Sí, 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 es cierto. Pero yo podría llamar al operador y preguntar, según la línea. Sí, tú puedes consultar tus saldos. Los operadores tienen estas aplicaciones en las que tú pones el número telefónico, le estarás en tu teléfono, pones el número telefónico y consultas tu saldo y puedes hacer recargas. Esa es una buena forma de saberlo, sí. Bueno, y ya para cerrar, Juan, ¿el dispositivo se actualiza, o sea, recibe actualizaciones de firmware en algún momento o es algo que eso viene para la segunda versión del dispositivo? No, sí tiene un sistema que llamamos FOTA, que es firmware over there, que permite que nosotros le apliquemos nuevas versiones de software al dispositivo. Perfecto.